Si hubieras piqueado Serafín, te para Samira también. Ya, el bis. El bis, pero sí. Con la ulti de Víctor, en teoría, cortas la canalización de Samira. Ha perdido muchísima vida en esto. Y Humanoid, que tenía que rotar, ayudado a sus compañeros, vuelve a la calle. Hasta la definitiva, sobre Avedage. También un felo propio, el millenar de Sharks, el felo 4. Y tenemos solo kill en la calle. Decentral, Avedage, que tenía destello. No ha podido siquiera utilizarlo. Ha tenido que rotar la boli de Sharks a la calle central, a corregir la oleada. Humanoid, tenía presión. Ha rotado, ha vuelto a línea. Le ha quemado la ultimate y sin que Avedage pueda hacer nada. Esto es free heraldo para el conjunto del Sharks, que le puede servir realmente para abrirle la torreta a un Armut, que no estaría nada contento. Si se lo curamente contra Alistar, lo van a intentar. Y de hecho, el yo ya que va a proceder a gancaer. Kaisen entraba con todo, recibía el nocap de límite, pero el stun era bastante bueno. Karshi salta hacia delante con destello y todo activa. Gatillo Infernal, ojito con la jugada del tirador de Maddion, sale, pero acaba cayendo a manos del autoataque de Neon, uno por uno en esta acción. Karshi se ha vuelto completamente loco, saltando con todo. Van a la quedar aquí el guard del Tribus, Kaisen que va a querer entrar. Está muy cerca Aguirius de esta zona. Neon con el instinto asesino, gana distancia. El objetivo va a ser Limit, que aunque aguante con el ultimate va a terminar muriendo. Gatillo Infernal se queda tan solo un golpe. Destello del Yoya para buscarle y rematar el asesinato, pero Neon podría acabar con él. Llega también al jungla. Dechalker 04, cataclismo sobre dos jugadores. Onda de choque por parte de Humanoid. Y la kill va a ser para Karshi. Dos por uno en esta acción. Estamos viendo esquina a Maddion. Justo se transforma a melee, salta sobre la oleada. Y esto puede sentenciar al top laner de Maddion. Llega a Limit con el combo, se lo quiere quitar de encima. Destello para ganar distancia. Brokemblet que salta hacia adelante. Y esto va a ser kill para el top laner de Schalke 04. Mientras tanto, el Yoya se va a quedar con ese dragón de montaña. Segundo dragón elemental para Maddion. No sé si tiene ulti alistar, pero podría intentarlo. Ahí está activa la definitiva. Va a llegar el teleport, el apoyo, la torreta también muy debilitada. Pero el mundo no sé si va a poder aguantar el 1 para 2. De momento se queda un golpe, llega el escudo de Humanoid. También anda de choque. Es un 3 para 2 porque estaba llegando a Bedag. La primera kill se la va a quedar Humanoid. Brokemblet ahora tiene que escapar. Rota tanto el Yoya como Kaisers buscando la cabeza de a Bedag. Que se ha metido en un lío. Tiene todavía el destello. Utiliza el campo gravitatorio para ganar distancia, para frenar a Humanoid. Pero está enferrado en la jungla enemiga. Llega el stone por parte de Kaisers. Veremos quién se queda la kill. Humanoid que la busca. Buen knockout se la va a terminar quedando. El Yoya 3 a 6 en el marcador. Skane, Madlions golpea esta vez. Ese que flipa. Tiene visión, pero sabe que está sentenciado. Es un 3 para 1. Corta sendas de Broken Blade. Armut en problemas. Termina de limpiar la oleada. Y la duda aquí es quién se va a quedar la kill. Aguanta con el Eclipse. Es Broken Blade finalmente quien remata el asesinato. Trade al mapa Madlions. Está jugando muy bien el límite. Cuidado con esto. El Yoya que puede estar cazado. Pues llega el cataclismo. Broken Blade que sale fuera de ese cataclismo de Jarvan. Pero el Yoya aguanta muchísimo. Gilius que sabe que no gana el 1 para 1. Estaba llegando también Kaiser. Pero esto es un 4 para 2. Llegan los refuerzos del conjunto alemán. El Yoya tan solo un golpe. Se transforma a Broken Blade. Recibe la definitiva de Kaiser. Que busca el knockout. Miren el escudo. Qué bonito aquí el combo del conjunto de Madlions de los Neon. Quien está en problemas. Sigue el Yoya lanzando las hachas desde la distancia. Ralentifando al equipo rival. Gilius entraba con el combo de bandera. Y se lleva la kill shutdown para Neon. Pero esto es de nuevo jugada favorable para Madlions. Se han llevado todas las estructuras de la calle superior hasta el inhibidor. Y ahora mismo consiguen responder en la calle inferior. Junto con Neon el más fedeado del conjunto de Schalke. 0-4. El 3 para 3 lo podían ganar. Karp intentando stackear la definitiva. Tiene el South pero su equipo lo ha dejado solo. Lo venden completamente a su suerte. Shutdown para Neon. 600 de oro en una caixa que ya va 4-0. Empieza el dragón Madlions. De momento tienen la visión de la zona. Pero Broken Blade se va a transformar en cataclismo sobre 3 jugadores por parte de Gilius. Pero no aguanta prácticamente nada el Yoya que acaba con él. Intentando ferrar el salto de Broken Blade. Onda de choque para aguantar. Es buena la fight del equipo de Madlions. Armut que saca a Neon de la zona. Karp activa el gatillo infernal y quiere acabar con un Avedad. Que lo consigue finalmente. Destello hacia delante de Neon. Limit que acaba con otro el 2 para 2. Que lo puede ganar la Bolden de Schalke 04. Que están siendo los mejores del equipo. Llega el knockout por parte de Limit. El Yoya que trata con todo el shutdown. Que consigue finalmente el top laner de Madlions. Armut se va a llevar un asesinato doble que le puede devolver a la partida. Acaba con Limit. De momento se lo quita de encima. Veremos el snipe si lo consigue. Que listo. Armut con la piña explosiva. Ace para Madlions. El Yoya con el destello. Acabado con Neon. Es un auténtico monstruo a este punto. El tirador de Schalke 04. Y acabar con él significa tercer dragón para Madlions. Que bien lo jugaban. Puros destellos mecánicos básicamente. Esta teamfight. Armut ha conseguido un montón de recursos a través de la misma. Entra Kaisel con la definitiva. Falla absolutamente todo. Ahora tiene que esperar para subirse la montura. Limit que se quiere girar. Tenemos teleport. Por parte de Schalke 04. Gilius ha fallado el combo de bandera. Y así va a entrar el destello. Cataclismo intentando cazar a Humanoid. Que con lambda de choque va a pillar a Vedag. Entra Karthi con ese gatillo infernal. Se lleva la kill. Dos por cero para Madlions de la jugada. Neon que entra con el instinto asesino. Siguiendo a Broken Blade. Se vuelve completamente loco. El Yoya activa el Ragnarok. Y se va a quedar a tan solo un golpe. A Broken Blade que quiere un poquito más. Le lanza un pedrazo. No impacta sobre nadie. Karthi lo quiere quitear. Pivota sobre su compañero. Despida de Broken Blade. Buen stun sobre dos personas. Pero no hay follow por parte de Neon. Entra Kaisel buscando el stun. Armut que salta al muro. Esto es bueno para Madlions. En equipo se hace grande en las teamfights. Se llevan dos kills más. Y buscan el varón Nachos. Qué bien está jugando Armut. Y cómo está carleando esta partida. Parecía que estaba fuera de la ecuación totalmente. Cuando lo campeaban. Y está girando el encuentro. Él solo. Esperábamos Skane. Una partida loca. Una partida muy mecánica. Una partida de teamfights. Viendo los dos equipos. Madlions y Salker 4. Así que esto podría significar partida. Esto es una herramienta muy buena realmente, Champi. Para las siguientes teamfights. Siendo absolutamente clave. Y Brokemblay cazado. Un manudo tirifado hablando de choque. Aún así aguanta mucho. El turno de Salker 4. Llega Karfi. Remata la kill. Esto puede ser bueno para Madlions. Se puede acabar aquí la partida. Quieren entrar Kaisers con la definitiva. Gilius no puede hacer nada. Entra Karfi. Tiene disponible el gatillo infernal. De momento no lo quiere pulsar. Se lleva una doble en esta jugada. Cae la torre. Y en un powerspike brutal con este hito. He visto bastantes seis. ¡Uh! El combo de Madlions para aferrar la partida. Karfi se lleva la primera kill. Salta sobre Gilius. Escapar mirando como muere su compañero. Limit perseguido por el Joya. El Joya que lo quiere buscar por toda la jungla. Pero Limit corre lo suficiente. Buscando el combo sobre Humano. Pero tiene el velo de Hado de la muerte. Activa la definitiva Limit. El Joya que puede entrar. Kaisers que se mete en medio del pit. Busca la iniciación. Es buena la ultimate sobre tres jugadores. Armut que ha reventado la cabeza de Avedaga. Acaba muriendo a manos del Joya. Esta sí que puede ser la fight definitiva. Es que hay dos asesinatos para Madlions. Doble para el Joya. Que asuma la tercera en el marcador de su equipo. Gilius que trata de escapar. Han encontrado a Broken Blade. Va quedando en un arbusto. Y van a ir a por él. El Karpi salta sobre el Gromp. Y le fede la kill a su top laner. 10-25. Ref al marcador Skane. En lo que puede ser el último push de la partida. Victoria necesitada por parte del conjunto de los Leones. Consiguen este 5-4. Primera vuelta para ellos. En positivo. Champi. Ese 55% de Wired que van a obtener en esta leg. GG. Victoria para Madlions. Schalke se pone 5-4. Los empatan en la clasificación. Muy buena partida de los Leones. De hecho, la mejor partida que vemos en mucho tiempo. Partida muy clean. Sabiendo sacar las ventajas. Sabiendo recomponerse en las desventajas. Armut ha empezado muy mal. Se ha recuperado en las peleas. Y en dos fights le han dado la vuelta a la partida. Estaba muy igualada hasta que la ha decidido romper Madlions. Dando muy bien las fights. Realmente aquí tenemos a Madlions en pantalla. Partidón de Armut. Lo decíamos. Si está bien el top laner turco. Lo decíamos. Lo decíamos. Lo decíamos. Lo decíamos.